¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En su comienzo, en la primera de Racing Lo conocés y desde muy temprana edad Y fuiste aquel que fue a ver en aquella captación Y encontrar este talento ¿Qué sentís en este momento cuando lo ves al Autaro Próximo a ir a Europa, quizás al Mundial ¿Se siente realizado un maestro, un captador Aquel que ayudó en la etapa formativa de un jugador? La verdad, uno los toma como que son hijos futbolísticos Entonces, cuando a un hijo le va bien Uno disfruta y se pone contento Nosotros sabemos que nuestra función Es poder capitalizar a los clubes Cuando ejercemos la función de coordinador O entrenador de divisiones inferiores Entonces, cuando uno está o se encuentra Con estas situaciones Y recién lo hablábamos de muchos chicos A uno, es como que el deber cumplido Cuando le toca jugar en primera Y cuando suceden estas cosas Es como un regalo del cielo Yo la verdad que Disfruto mucho de lo que le está pasando a él Porque lo conozco como ser humano Entonces, a la buena gente le tiene que ir bien Ahora, Rada, vos estuviste en un proceso En el cual hiciste una captación Llegaron chicos Algunos llegaron a estar cerca de la primera división Otros jugando en reserva Con gran proyección a futuro ¿Por qué es tan corto el proceso Que avancan a los técnicos de inferiores O a los coordinadores de inferiores Cuando después se ven los resultados Y ya ese coordinador no está? Sí, me tendría que ir a cosas Que sucedieron en ese momento Y yo pasé tres años y medio Fantástico ahí en Racing Y después entendí como que el ciclo estaba cumplido En ese momento se habían tomado Algunas determinaciones De la que no estaba de acuerdo Que no quiere decir que estaba mal Pero no estaba de acuerdo Y entendí que Que era el fin de ciclo Lo que sí a uno Lo siente y lo ve Es que esos tres años y medio Al club le han dado Se ha capitalizado mucho En lo deportivo En lo económico En definitiva Para eso vamos al club ¿Cierto? Me ha pasado lo mismo en Tigre Me ha pasado en mis inicios Con Caete de San Martín Cuando inicié mi carrera de entrenador En el año 2000 Con Juan Schneider En ese sentido Nosotros sabemos O mejor dicho Mis maestros Me han hecho entender Cuál es la función nuestra Y en cuanto a los proyectos Es difícil hablar a veces En el fútbol argentino De proyectos Porque En primera Tenés que ganar Porque si no Capo Vos captas un talento De 10 años en infantiles Lo formás Te vas Viene otro Lo deja libre Ese chico termina jugando En otro club Es difícil La tarea Del entrenador O del coordinador De inferiores Sabiendo que no Van a tener Todo el proceso O posiblemente No tenga todo el proceso Con el jugador Desde infantiles Que lo captaron Hasta llegar A divisiones mayores Esto tiene que surgir Del club Es decir Cada coordinador O cada entrenador Que vaya Mirá Nosotros Trabajamos de esta manera Ustedes recién En el corte Yo estaba No en el corte Sino Hablaban de Barcelona Metodologías de trabajo Uno debe Insertarse A la política Del club Nosotros jugamos De esta manera Queremos esto Vamos a proyectarnos esto A mí me pasó En ese tiempo A veces Compartí tiempo Con Subel Día Y Subel Día A veces nos decía Está la posibilidad De vender a Centurión ¿Podemos reemplazarlo? En ese momento Estaba de manager Fabián Ayala Y bueno Pero Pero bueno Hoy el club Con Diego Con Diego Milito Seguramente Se va a potenciar Muchísimo más Porque Por todo lo que es Diego Fabio Te quiero llevar Un poco Un tiempo atrás Yo charlaba Con Horacio García Que estaba Con las formaciones De Boca Y de los jugadores Y él me decía ¿Sabes qué Dani? Cuando a mí vienen Jugadores De medio campo Para adelante Y me cuesta probarlos Porque en Boca Hay tantos Ahora cuando me vienen Defensores Los veo enseguida Me dice Porque escasean Los defensores En el fútbol argentino O por lo menos A nosotros Como formadores Nos cuesta encontrar Defensores Y lo vemos también En la selección argentina Nosotros el otro día Hablábamos de Línea de tres Línea de cuatro Y probablemente San Pauli De mitad de cancha Para atrás Se pueden armar Se pueden hacer Y los jugadores De mitad de cancha Para adelante Si bien uno Le puede dar Funcionamiento Pero es Vamos a citar Un jugador Ortega A Ortega Yo no le podía Si yo estaba En ese momento En Río Mirá Ariel Tenés que hacer esto Esto Es decir Me pasa con Lautaro Martínez Lo mismo Lautaro había que En ese momento Bueno Manuel Fernández Que fue su entrenador Que hoy está En defensa de justicia A veces había que decirle En qué lugares Sí En qué lugares No Determinadas situaciones Pero después Va la inventiva La creatividad Como decimos A veces Hasta la magia ¿No es cierto? Sí A los defensores Es distinto Por ahí A los defensores Hay que enseñar A cómo perfilarse Para defender Cómo sacar las piernas Cómo acompañar A un delantero Son cosas Más realizables Para trabajar Entonces Yo tengo la experiencia De haber estado En los lugares Que estuve Tanto en Cadetes Que me ha tocado Estar con Federico Azcárate Que después Juego en el Atlético Madrid Y en el AECA De Grecia Con Montovani Que a Juanes Negres Se lo hicimos comprar Y hoy está En Leganés Es decir Cuando llegamos A Racing Cabral Salvejich Palialev Bueno Me parece El Negro Gómez Bazán Que son chicos Que le ha tocado Jugar en primera edición A los defensores Se los puede construir Porque a veces Un defensor rechaza Y la saca por arriba Del alambrado Y dice No, pero Es fuerte Es seguro ¿Viste a Sobi? En cambio Hay que tirarla Para el otro lado Está diciendo Está diciendo Que es más fácil Es más fácil Encontrar Entienden lo que quieren Fabio Entienden lo que quieren Que es más fácil Encontrar Ese tipo de correo Lo queremos con aquí Fabio En algún momento En señal Que lo saquen El defensor Bien arriba Que no perdamos Un partido Está diciendo Que es más fácil Ser defensor Que ser delantero Pero En este debate De fútbol Otamendi te gusta más El del City O el del Valencia Yo el del City Y bueno Y juegas Y juegas Juguando todas las pelotas El del City Pero también tiene Con quien salir jugando Sí, eso es cierto Depende de donde jugues También Y a veces hay que romper líneas Y le hemos hablado Y discutido Tiene una pregunta guardada ¿No es cierto? No, no ¿Usted quiere enseñar Fútbol a Fabio? Que me parece que Sabe un poquito más Lo que quiero que aprovechemos En este momento Que está Fabio Radeli Es Cómo se forman Jugadores Cómo se hace Para formar Un jugador de fútbol Porque En la Argentina Tenemos mucho talento Levantamos una maldosa Y aparece un jugador de fútbol Tenemos esa suerte Pero parece que No nos terminamos De desarrollar ese talento O por Por poco tiempo Que tienen los entrenadores Para trabajar con ellos O porque no tenemos Los materiales Para hacerlo ¿Por qué no trabajamos Tanto la técnica individual? Bueno A veces Cuando los entrenadores De inferiores Se preparan Para dirigir primera A veces Están equivocando La manera Porque en realidad Lo que están haciendo Es ponerse a prueba Ellos Y pueden dirigir primera Y dejando de lado Que uno lo que tiene que hacer Es enseñar Es una crítica La entrenadora Esta Es una crítica Nosotros Por ejemplo Los grupos de trabajo Que me ha tocado Armar Y formar Lo más importante Es Es el objetivo Y el objetivo Es que los chicos Vayan creciendo Que los vaya trabajando Y no dirigir primera Porque me parece Que cuando uno Empieza a preparar El partido del sábado Para ver Si puedo salir Cómo puedo hacer Y cómo puedo esto Y cómo puedo hacer Es porque La cabeza de uno Que no está mal Pero no en ese momento Me parece que en ese momento Es de preocuparse Por una metodología De trabajo Cómo trabajar Trabajar la técnica Individual Yo el otro día Escuchaba una nota Del Checho Batista Que la verdad Que para mí fue A veces estamos preocupados Por un montón de cosas Y los jugadores No saben controlar Y pasar la pelota Y no saben perfilarse Y se dan vuelta Cuando tienen que marcar Y no saben Las cuatro o cinco funciones Más importantes Que tiene Cada jugador En su puesto Un lateral Es Cómo controlar Cómo pasar Cómo respaldar Al central Cómo cerrar Cómo llegar Al fondo del campo Bueno Son esas cinco Situaciones Específicas Y que se dan En infantiles En juveniles Y en primera división Fabio Es muy nutritivo Lo que decís Y seguramente Tendremos la oportunidad En otra oportunidad De poder ir En lo puntual Como nos gusta Sobre cada uno De los puestos En particular Para ir cerrando Lautona Martínez ¿Va al mundial o no? ¿Qué pensás? Digo Teniendo en cuenta La proyección Digo que parece Todavía tener Un techo muy alto ¿Qué pensás? ¿No? ¿Qué querés? No, que querés Ni hablar Pero va a ir Bueno No, va a ir Así lo tenemos ahí Va a ir Por supuesto Que con el mayor De los respetos Hacia San Paoli ¿No? Pero va a ir Porque a los jugadores Como entrenador Hay que aprovechar Los momentos Y este momento De este animal Es terrible ¿Qué decías? Palermo ¿Qué dijo de él? Palermo ¿Qué dijo de él? Vos que estuviste cerca De Martín Que después compartís con él En ese momento Estaba jugando En reserva Y le dijimos Martín Mirá a este pibe Le decíamos Mirá a este pibe Que es una cosa increíble Y sí Sí, está horrible Porque a veces Hace goles De todo Gracias Fabio Ahora sí Fuerte aplauso Fuerte aplauso Para Fabio Radelli Uno de los grandes formadores Que tiene el fútbol argentino Vamos a una pausa Al regreso Tenemos todo lo que tiene que ver Con el cierre Del motocross Del mundial de motocross Que se realizó El pasado fin de semana En Villa Lancostura